Coincidiendo con el episodio anterior, no entiendo dónde puede haber un mal giro en este episodio 39 de Código Lyoko. Si nuestros guerreros están teniendo un día normal en Caddick, les damos clases de coche a niños de 13 y 14 años, Ulrich se pelea con William por sus celos de Yumi, los cangrejos de Lyoko invaden la academia y parte de la ciudad. No sé, lo normal, vaya. Ah no, calla, que lo de los cangrejos no es normal. Va a estar ahí el giro dramático de los acontecimientos. Ha habido un giro dramático de los acontecimientos. Por lo demás en Lyoko, como muchas otras veces me quejo, esta vez he de admitir y reconocer el dote de buenas animaciones y espectáculo que nos han dado con a Elita solo en Lyoko, con los vehículos y combatiendo a un ejército de avispas. Muy coherente, ¿verdad equipo? No sé si esto es un error, pero por ir empezando con la chicha del vídeo, me pareció raro ver al hermano de Yumi, Hiroki, en las gradas de las clases de coche de Caddick, porque se supone que hasta la tercera o cuarta temporada con el cambio de nuevo curso no entra este personaje en la academia, y que se supone que luego le vemos en casa con la consola. Que por cierto, ya hablando de la casa de los Isiyama, ¿alguien les puede decir por favor que pinten la puerta de un solo color que me da toque verla por una cara marrón y por la otra azul? Ahora ya sí, empezamos con los errores que se ven a la lengua, empezando por los monstruos que supuestamente hay en Lyoko. Atentos, ¿eh? Dice haber 4, en la pantalla salen 5, pero a sus espaldas hay 9 que yo haya contado, ¿en qué quedamos? Y por último, este error me dejó bastante confuso. Cuando Ulrich pelea contra el cangrejo en la casa de Yumi, este le corta la que parece ser pata delantera derecha. En vez de ya derrotarlo, prefiere apartar a Hiroki de la cercanía del cangrejo, aunque ya estaba todo el trabajo hecho, y este tumba y sujeta a Ulrich con la pata delantera izquierda, con la intención de clavarle la otra pata derecha que no tiene. Así que se disloca la pata derecha trasera y la levanta para asestarle el golpe final, dejando caer todo su peso sobre toda la zona izquierda de su cuerpo. Conclusión, debería haberse caído por la falta de equilibrio. No lo sé, pero honestamente, ahora como que me sobra este punto, porque yo había malinterpretado el dibujo 2D del cangrejo, ya que parecía estar utilizando la pata que Ulrich le había cortado. Culpa mía. Pero bueno, me reitero en que debería haberse caído. En cualquier caso, muchas gracias por ver el vídeo. Tienes la caja de comentarios para criticarme por querer criticar la serie ya sin fundamentos e inventándome las cosas, o cualquier otro tipo de comentario agradable y apoyando el contenido, que cuesta hacerlo y se agradece el apoyo. Puedes dejar tu like si efectivamente te gusta, así como suscribirte para no perderte nada sobre Código Lyoko. Gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Ya, chao.